Rumba Samba Mambo Con tu mano en mi cuerpo y mi boca en tu piel Mira como me muevo, te vas a enloquecer Quiero beberme todo tu ser Hasta hacerte vida de placer Para poder cantar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Rumba Samba Mambo 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 Ponga en su copa café Unas gotitas de ron Canela al rama, limón Y agítelo con pasión Rumba Samba Mambo 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 Gracias.